¡Arranca! Muchas gracias. Bienvenidos al Equipo Primente. Hoy, con los protagonistas de siempre y un invitado realmente de lujo, hablo de Esteban Fuertes, el jugador de Colón, que ayer no tuvo un gran día, pero obviamente está asignado por la mala suerte. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es que me concafe! ¡Mmm! ¡Es que tengo una mala suerte! Un fuerte aplauso para él, igualmente. ¡Mmm! 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 Vamos a hablar con Bambino Veira, que tiene un partido realmente muy difícil. El día sábado juegan contra River, ayer juegan contra Colón, ganaron ahí nomás. Pero... ¡Estamos bien, Fernando! La base está, el equipo lo tengo. Estamos motivados, Fernando. No sabés, Fernando, en el entrenamiento de hoy cómo plantea el equipo. ¿Planteaste dos delanteros o tres delanteros? No, el entrenamiento empezaba a las 10 de la mañana y yo lo planteé y llegué como al lado de la tarde, Fernando. Voy a hablar con, para mí, el mejor jugador de este campeonato. Hablo de Salas, el jugador de River, el chileno. Un gran jugador. ¿Cómo están esperando el partido contra Boca? ¿Cachai, gordo huevón? Que si ganamos el Clásico, te juro que voy a pasar la noche en Viña. ¿En Viña del Mar te volvés a Chile? No, en Viña de Orfila, ¿cachai? Que me voy a agarrar un pedo como para 40. Lechón entalcado. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo lo ves a River vos? River. River es un equipo ganador, ¿cachai? Pero quizá nos falte algo de fibra. ¿Garra, huevos? Dos fibras, para dibujarnos la raya del orto. Venimos de Santa Fe, de hacer 500 kilómetros micro. Te la regalo, gordo de las nieves. Bueno, y le damos un fuerte aplauso a Marcelo Salas, al gran jugador chileno. Y ahora sí, quiero hablar con el gran ausente de este campeonato, mi amigo Enzo Francescoli, que River ya ganó la apertura del año pasado, el clausura. ¿Están para el tercero? Bueno, no, la verdad que el Enzo no está para el tercero. En realidad no sé cómo llegué al segundo, pero bueno, acá estamos. Estoy a todo lesionado de la pierna. Estaba para un 8, para un 9, pero acá, bueno, el Enzo. ¡Decilo, Enzo, decilo! Bueno, y ahora sí, vamos con nuestro invitado, Vicky Fuertes. Yo tengo una pregunta. ¿Estás asignado por la mala suerte? Nací al revés, Fernando. La verdad soy una catástrofe con pelos. Yo no sé cómo quebrantar esta mala racha. Sí, mi amor, cómo no, me viene bien para levantar el ánimo esto. A ver, puta, me quedé sin tinta, viejo. ¿No ves que me sale todo al revés? Esperá, la pelota, mami, vení. Voy a ver la pelota, ahí. Y ahora sí. Pero, ¿qué pasó, señor? Pero mirá, si estoy sentado ahí, me cae como guillotina, me saca la cabeza. Por favor, por favor, ¿dónde cayó ese farol? ¿De allá? Muchas gracias. Acá, por favor, por favor. La producción me está diciendo que se escapó un oso. No. Se escapó un oso de zoológico. Y está acá, está en Terepé. ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Está el oso. Cuidado, cuidado. Pero está a la izquierda. A ver. Está a la izquierda. A ver, no. ¿A quién? ¡Uy! ¡La izquierda fuente! ¡No, no, no puedo creer! Pero qué mala suerte. Éramos cinco y nos fue a elegir a Luigi Fuerte. Yo no lo puedo creer. Y ahora sí. ¡Uy! Perdón, los mechizos barros de Cheloto. No, los mechizos de Le Gran, boludo. Perdón. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Cuándo nos vas a poner junto? ¿Usted corrió los veinte kilómetros? Sí, recién venimos a correr. Y dice, hay que seguir corriendo a veinte más a correr. Dijo, la base la tiene, está motivado. Pero hay que correr más. ¿Quién es Guillermo Lombo? Yo. Bueno, vos Guillermo jugás el sábado. Bueno. Anda bien, vos anda bien. Seguí entrenando igual. Sí, le quisimos vos a Gustavo. Pero algún día vas a jugar, quédate tranquilo. Seguí entrenando. La base la tenés. Está motivado. Y sobre todo, pibes, sos joven. ¿Qué joven? Sí tengo la misma edad que... Los jóvenes de espíritu, Gustavo. Tiene un futuro bárbaro. Extraordinario. Disculpame, Guillermo. Estás jugando bien. Estás para un ocho, para un nueve. Pero vos, vos no podés jugar nada. Vos sos medio croto. Por eso no te ponen. Vos, momentito, momentito. No quiero entrar en polémicas. Elsa, te pido, por favor. Guillermo, hablamos un partido. ¿Cómo viste vos acá ayer? Bien, creo que jugó muy bien. Creo que el partido, ya que viene River, anduvo muy bien adelante. Especialmente yo y Palermo, que yo le metí el pase en el segundo gol. Y Martín la cabelló, lo dejó solo a la torre, que la tuvo que tocar. Después, en esos dos tiempos, lo poníamos a haber terminado o definido. Pero no queríamos golearlo a Colón. Queríamos un poquito más de vértigo a la hora de definir el partido. Queríamos que Boca gane a lo Boca. Esperamos dentro de una semana. Aquí, por dentro. Metele, que yo te aguanto. Está bien. Boca así va a ganar el sábado. Está jugando muy bien. Dale. Este va a ser el campeón. Sigue jugando así. Esperemos que Diego vuelva el sábado y que le pueda ganar a River. Como suerte le ha ganado, que luego vamos a jugar. Estuvamos hoy, que fueron a los cuatro. Vamos a estar titulando. Esperemos que los sábados vuelven. Muy buenas. Muy buenas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!